¿Qué es el coordinador de la unidad de cefaleas de la Fundación Jiménez Díaz? Mi nombre es Jaime Rodríguez Vico y soy el coordinador de la unidad de cefaleas de la Fundación Jiménez Díaz. Llevo una consulta específica en la privada de cefaleas. Creo que es importante este tipo de consulta porque los pacientes no están bien diagnosticados y ese es el principal motivo de crear este tipo de consultas. Vienen muchos pacientes mal diagnosticados y que llevan dando vueltas años en distintos tipos de consulta pero no en consultas de atención primaria sino en consultas incluso de neurología. Es decir, yo aconsejo a los pacientes que tengan algún tipo de cefalea que vengan a la consulta que sean correctamente diagnosticados porque si no, no se les puede tratar adecuadamente. ¿Qué hacemos de tratamientos en la consulta privada o con sociedades? Pues bueno, hacemos los mismos tratamientos que hicimos en las unidades de cefalea en la seguridad social. Utilizamos técnicas tanto de bloqueos anestésicos para cortar estatus migrañosos y eso se lo digo muchas veces a los pacientes que si se encuentran mal y tienen más de tres días de dolor de cabeza que vengan a la consulta y les haga un bloqueo anestésico y no tienen que pasar por la urgencia. Otro tipo de tratamientos son la toxina. Muy importante que lo haga alguien que sepa, porque fuera de las unidades de cefalea hay gente que pincha pero no pincha adecuadamente, no sabe la técnica, no sabe el protocolo que hay que utilizar y pincha menos unidades de las que son necesarias. Por lo tanto, a veces son tratamientos que no funcionan, pero no funcionan porque no funciona la toxina sino porque no están puestos adecuadamente con el protocolo y en las dosis adecuadas. Por lo tanto, tiene que ser alguien específico que se dedique a cefaleas que les pueda tratar. Y otro tipo de tratamientos, pues tratamientos preventivos orales o anticuerpos monoclonales que en este caso se les pueda aconsejar a los pacientes si cumplen los criterios para poder utilizarlos.